En 1813, las continuas incursiones de los realistas en la ribera del río Paraná obligan el envío del regimiento para defenderlas. El 3 de febrero, próximos al convento de San Lorenzo, los granaderos tendrán su bautismo de fuego. San Martín encabeza el ataque. Durante el combate, su caballo cae muerto. San Martín queda debajo, aprisionado e indefenso. El granadero Baigorria acude en su ayuda, dando muerte a un infante. Pero es el granadero Juan Bautista Cabral, quien se interpone a una bayoneta enemiga, ofrendando su propia vida para salvarla de su jefe. Tras una nueva carga, los realistas se dan en retirada, alcanzando así la primera de las tantas grandes victorias del regimiento. En honor al granadero Cabral, San Martín dispone la colocación de una placa recordatoria que los granaderos debían saludar cada vez que ingresaban al cuartel. Su nombre revistará para siempre en la lista de efectivos cuya mención debía contestar el sargento más antiguo. ¡Sargento Juan Bautista Cabral! ¡Resente! ¡Murió en el campo de la Norte! ¡Pero vive en nuestros corazones! ¡Viva la patria! ¡Granadero! ¡Viva la paz! Estas dos órdenes se conservan hasta nuestros días y constituyen una de las tradiciones más sentidas de los hombres del regimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!